Muy buenas a todos chicos y chicas, estáis aquí desde nuevo y presentando los spoilers del capítulo 83 de Singa Kino Kyojin que ya han salido por las primeras imágenes y la verdad es que parece que todo este enfrentamiento ni siquiera ha acabado y hay respuestas bastante sorprendentes, pero antes de nada, antes de revolucionar quería dejaros ahí la encuesta ya que aquella que hice para el anterior vídeo en el que os dejé una lista de 7 personajes en la cual pues vosotros me diríais que creíais que pasaría para el siguiente capítulo y bueno, este es el resultado. Para Erwin Smith tenemos 17 personas que apoyan a que sigue y vivirá vivo y 14 a que morirá. Con lo cual vemos que hay gente que confía en el hecho en el que Erwin se puede salvar gracias al suero aunque sí que es cierto que la cosa está balanceada. Para el número 2, Levi Ackerman, tenemos 31 personas a favor o sea, fijaos que hay 31 personas que están, madre mía, o sea, estaba clarísimo para los demás que Levi iba a sobrevivir claramente, pero hay una persona que lo da por muerto. No voy a decir quién porque sería totalmente innecesario pero lo que está claro es que Levi sobrevivirá. Bien, ahora nos vamos a Sasha Blues 21 que dicen que vivirá y 11 que morirá. Para Armin Arleth tenemos 9 que lo catalogan como vivo el que menos tiene y 26, o sea, a que muere, o sea, es el personaje al que más catalogan que va a morir Ymir tenemos 22 a favor y 9 en contra, es decir, vemos que Ymir hay mucha gente que está esperando su regreso Para Reiner tenemos 22 de que sigue vivo y 10 de que morirá. Y para Berzón la cosa está muy igualada pero como Erwin Smith se descanta más gente a que morirá antes que vivirá Y bueno, ahora es cuando voy a haceros un poco así spoilers del capítulo 83 sucesos en cuanto a cosas y tal, y bueno, os voy a decir las imágenes que he conseguido yo encontrar y demás. Es decir, habrá datos que a lo mejor no coincidirán, pero tened en cuenta que son datos que he visto por ahora Bien, lo que está claro que se ve por ahora es que hay un enfrentamiento así breve entre Eren y Levi con lo cual vemos que Levi ha sobrevivido, ha derrotado a todos los titanes y está al parecer ensangrentado y lleno de vapor por toda la sangre que ha salpicado. Vemos que Zeke ha vuelto, se ha regenerado una parte de él y está junto con el titán cuadruped, el cual lo está utilizando como transporte y vemos que lo que al parecer su objetivo, no se sabe cuál es, pero vemos que se encuentra con Eren y le habla acerca de su padre, que es una víctima más de él Sorprendentemente parece ser que Zeke no ataca a Eren, puesto que más adelante se ve que siguen discutiendo También vemos que Armin, aunque no lo parezca, sigue vivo Sí, sigue vivo, o sea, Armin está respirando levemente O sea, a pesar de haberse quemado entero, de haber caído desde más de 40 metros de altura sobre una superficie, un tejado tremendamente duro para la espalda sigue vivo, o sea, está respirando al parecer No parece que hable o así, pero se ve que sigue vivo, o al menos una parte de él Lo que sí que está claro es que al parecer por las heridas, pues está ciego Se ha quemado los ojos, se ha quemado casi todo Los labios también se los ha quemado, con los cuales está exponiendo los dientes mayormente Pero vamos, la parte de la que acepté que quedaría ciego, sí Si revive quedará ciego, lo más seguro Luego también, parece ser que Berzol y Reiner en el capítulo siguen vivos Pero la diferencia es que Eren lo tiene a Berzol amenazado Y los reclutas, bueno, Hanji los reclutas Que bueno, confirmando el estado Shasha al parecer está inconsciente, pero está vendada Con lo cual podemos dejar por hecho que seguirá viva En el siguiente capítulo Y respecto a los otros personajes de Ymir Por ahora no he visto nada De Erwin tampoco se ha mostrado nada Y lo que se sabe es que Ahora mismo Levi sigue vivo sin duda Armin está vivo ahora mismo Berzol y Reiner siguen vivos Y Shasha aparentemente también Con lo cual nos deja por Erwin e Ymir Que vamos a decir, de la lista que hice Por ahora están todos vivos Al menos en parte Algunos están en un estado ya lamentable Pero bueno, y aparte de esto ya Quería también deciros para la segunda temporada O sea, no quería decir esto en este vídeo Porque quería hacer un vídeo aparte Pero bueno, ya quería informaros un poco Que la segunda temporada se ha dicho que va a salir En primavera de 2017 Es decir, el año que viene Es decir, yo pensaba que iba a salir antes Pero bueno, al final será confirmada Que será en primavera de 2017 Y he estado mirando Y al parecer va a ocupar Ya que todavía mirarlo En todo caso Porque, a ver, yo había mirado Ah no, o sea, 11 volúmenes Que tenía que ocupar 11 volúmenes Perdón, es que Es que he visto datos en diferentes idiomas Y en algunos sitios confunde Pero en principio tendría que Revelarse por lo menos Todos los sucesos de la coordenada Y demás O sea, en principio Si la primera Yo le había leído que la primera temporada Ocupó 9 volúmenes Por la siguiente tenía que ocupar 11 Que es lo que yo leí Y bueno Dejando de lado esto Ya es momento de hablar De la parte que quería hablar Es decir, lo de Qué va a pasar Con lo de Armin y Erwin Y aquí os dejo un dato interesante Que Armin Si coge la primera parte De su nombre Que es Arm Que es brazo Puede referirse Al hecho de que Gracias a O sea, lo del brazo Aquel que se perdió de Eren Y con el cual lo usó Para sacrificarse a sí mismo Y salvarlo Y gracias a eso Se reveló que era un titán En el caso de Erwin Si cogemos la última parte Es Wyn Que yo pienso Que está relacionado Con las victorias Que ha logrado él Gracias a Todas sus estrategias Y locuras Que le han dado victorias A la humanidad Y ahora si tenemos que hablar Un poco de cómo son Los dos personajes Pues diría A ver En el caso de Armin Tiene mucha vida Por delante Y es un personaje En el cual también Vemos que Erwin Ha confiado muchísimo De hecho Muchos personajes Han confiado en Armin A tal punto De que sus estrategias Le han dado La victoria Son dos personajes Muy similares De hecho Casi parecen una Versión diferente El uno del otro O sea Con la teoría esta De los bucles Y la repetición Y todo O sea Armin podría colar Perfectamente Como Como un Erwin O sea Es que prácticamente Son casi idénticos En todo También que los dos Han dado la vida Por Eren En todo momento Vemos que Erwin Perdió el brazo Por intentar salvarlo Y que De hecho Aún así fue él Que lo salvó De Berzol Y que Armin Se la ha jugado Ahora mismo Contra Berzol También Es decir Y los dos Han ido A atacar A Berzol Para salvar A Eren Sin importar Lo que pasara En el caso De Erwin La cosa sería Bueno La cosa sería Difícil Es un personaje Ha vivido mucho Y de hecho Su mayor prioridad Ahora mismo Es que iría Ver el sótano Incluso Levi le dijo Que no podría Ver el sótano Porque podría Molir Recordemos Que gracias A Erwin Que se sacrificó Para que Levi Pudiera acercarse A Sik Y de hecho Dejalo en el estado En el que está El problema Es que no lo ha llegado A matar Aunque bueno Teniendo en cuenta Que los spoilers Sik Se han infiltrado A las murallas Ahora dentro Y me imagino Que su objetivo Será Acabar la guerra O rescatar a Rainer O a Berzol A uno de los dos Pues no sé Que hará Pero me imagino Que las cosas Van a estar Muy jodidas Y ahora Os dejo aquí Un pequeño fragmento Así en plan Teoría doble En el caso De que Y también para Que vosotros Digáis Que creéis Que pasará Si el frasco Fuese usado En uno de los dos A ver Se compadecería De Armin Pienso que a lo mejor Dice A lo mejor Hubiera sido Mejor idea Salvarlo a él Yo pienso Que priorizaría Más Intentarían Acabar con los enemigos Analizar la situación Y sobre todo Ver el sótano Si esto Se hubiese usado En Arwin Pues yo creo Que A par Las quemaduras Se hubiesen mantenido En su cuerpo Es decir Se quedaría en plan Como Deadpool El héroe este A lo mejor Armin estaría cubierto Con una capa Por la apariencia Que tiene Ahí todo Medio quemado Una apariencia Grotesca Y puede que Pues Al ser un nuevo Cambiante Pues se ponga mejor Del lado de Eren Y todo sería Es que sería muy raro Tío O sea Sería muy raro Ver a los dos Nuevos cambiantes Pero el caso es que La cosa tiene que ser así Y bueno Y para preguntas Para suscriptores Os dejo aquí Bueno No son muchas Pero bueno Es que estoy reservando Unas cuantas Para el capítulo 83 Y dependiendo De lo que salga Pues al final Tendréis la teoría De Annie Antes de tiempo O después No lo sé Eso depende Porque me parece Que ya el capítulo Está en japonés Y falta que solo Que lo traduzcan Así que os dejo aquí Las preguntas Primera ¿Se decidirá En el capítulo Quién vivirá De los dos? Dos ¿Quién escogeríais Si fuerais Levi? Tres ¿Sig salvará A Reiner y Berzol? Cuatro ¿A qué se refirió Cuando le dijo A Eren Con ser una víctima De su padre? Y final Cinco ¿Creéis que realmente La humanidad Ha ganado La guerra de Singa Y bueno Pues esto es todo Por ahora Ha sido un poquito breve Bueno Diez minutos Y que le vamos a hacer Espero que os haya gustado Y nos veremos ya En el capítulo de verdad Muy buenas Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!